Promete Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti Te miro y puedo decir Mis dudas se van De alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir Esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo Bella estás Siento Me debo atrever Nada impedir a decirle Cuanto esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaré Te acercaste Podría morir Esperarte una vida No tengas miedo No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Siempre supe Siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir Que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste 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 No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más